¡Suscríbete al canal! Ya sabía, ya había oído, ya me habían comentado que se podía Bueno, a mí me faltaban ayer 7 horas para jugar y estuve jugando durante 2 horas, ¿vale? Así es que bueno, vamos a comenzar Bueno, vamos a FIFA 19, ¿vale? No la demo sino el FIFA, esta es la demo, ¿vale? Este es el FIFA, es la versión de EA Access, ¿vale? En esta que podéis jugar 10 horas máximo Bueno, le damos al botón, echamos para adelante Y nos aparece esto, ¿vale? Bueno, pues en cuanto nos aparezca esto, pulsamos el botón guía Vamos a la aplicación La cerramos Y en cuanto la cerremos Le vamos dando todo el rato a la A Todo el rato, todo el rato, todo el rato, todo el rato, sin parar, ¿vale? No sé si, no sé si con darle 3 veces valdría No sé si, bueno, no sé exactamente cuándo, ¿vale? Vosotros darle todo el rato, todo el rato, todo el rato Y abajo a la derecha cuando cargue el juego os tiene que aparecer FIFA 19 No EA Access, ¿vale? Eso es lo que debería de pasar Si no sale, pues lo volvemos a intentar Así hasta que nos salga Yo estuve como 10 minutos o algo así Porque no me salía, ¿vale? No pillaba exactamente como era Pero bueno, es así de sencillo, ¿vale? Es, cerráis la aplicación Y todo el rato le dais a la A Yo lo estoy dando todo el rato, ¿vale? Tengo aquí el mando y lo estoy dando todo el rato Hasta que os salga Ahí va Ahí no sé qué me ponía La verdad, no me he enterado bien De qué ponía Ah, me parece que Me parece que es que no estaba conectado Con la cuenta Pero bueno, a ver si sale Si no sale, lo volvemos a hacer Para que veáis que Igual hay veces que no sale, ¿vale? Bueno, yo le estoy dando Vamos a ver FIFA 19 abajo pone, ¿verdad? Bueno, pues ya está hecho Ahora Puedo jugar todo el tiempo que quiera, ¿vale? Si os habéis gastado las 10 horas Bueno, pues mala suerte Tenéis que volver a hacerlo Ahora voy a explicar otra cosita Para los que ya os hayáis gastado esas 10 horas Y queréis tener más, ¿vale? Bueno, pues ahora explico otro trucazo ¿Hais visto, no? Abajo a la derecha Ahí os marca FIFA 19 Si os pone EA Access Lo tenéis que volver a hacer, ¿vale? Volvéis a repetir el proceso Creo que es una chorradita Pero funciona Creerme que funciona Que yo ayer estuve jugando 2 horas Y no me ha contado, ¿vale? No me ha bajado el tiempo Así es que nada, chavales Vamos con el otro truquito Bueno, imaginaros que ya Habéis consumido esas 10 horas Y lógicamente no podéis volver a pagar el EA Access, ¿no? Porque ya lo tenéis Y habéis consumido ese tiempo Bueno, podéis abrir una cuenta nueva Y comprar otra vez el EA Access, ¿vale? Bueno, hasta ahí es todo normal, ¿no? Pero dices, joder, pero no voy a volver a pagar el EA Access, ¿no? O incluso, desde tu cuenta principal No has querido coger esta versión anticipada Pues porque no querías pagar esos 3,99 Yo no lo he hecho Yo es que tenía un código del año pasado Y mira, todavía valía Así es que, bueno Vamos a enseñar cómo Lo que deberíais de hacer, ¿vale? Bueno, entramos en la página de Xbox Iniciéis sesión aquí, ¿vale? Y nos vamos a donde pone Xbox Xbox os pondrá FIFA 19 Juegalo antes que nadie en EA Access, ¿vale? Daís a ver detalles Y le dais aquí a únete a EA Access, ¿vale? Bueno Le damos aquí Y aquí, en este apartado Nos va a poner para Si lo queremos comprar, ¿vale? Bueno, pues ya veis 3,99 Y va incluido, ¿vale? Bueno, pues lo compráis Después Después, cuando se os gasten esas 10 horas O cuando, bueno Pasen estos 4 o 5 días Que ya haya salido el juego Venís aquí Y canceláis la suscripción, ¿vale? Os pondrá aquí Cancelar Pues le canceláis, ¿vale? Y os devolverán la parte aquí ¿Veis? Le dais a cancelar Yo es que tengo un código Entonces no lo voy a cancelar, lógicamente Pero Os devolverán La parte proporcional Del mes, ¿vale? O sea, os cuesta 3,99 al mes Pues si habéis estado 5 días Pues bueno Os cobrarán solamente La parte proporcional ¿Vale? Os lo digo porque Igual por 50 céntimos Os sale La versión anticipada Un poquito barata, ¿no? Y podéis hacer esto Y encima Ya habéis visto Que no son 10 horas Haciendo el truquito este Pues tenéis Pues hasta que salga el juego Prácticamente Vais a tener Vais a poder estar jugando A FIFA 19 Nada más, chavales Espero que os haya gustado Sobre todo Que os sirva, ¿vale? Si tenéis algún problema La caja de comentarios Está para algo Dejar un like Compartirlo con vuestros amigos Para que se enteren, ¿no? Y sepan cómo Hacer este tipo de De cositas Para que salga Todo mucho más barato Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito Adiós